Ha llegado. Muchos pensabais que no, pero por fin están aquí. Ha llegado el momento de dejarse la puta cartera. Las rebajas de verano de Steam son ese momento del año en el que Valve, en su afán por dominar el mundo, comienza por arruinar a los jugadores con sus ofertas jodidamente ridículas. A precios insultantemente bajos. Por el momento, Bioshock Infinite, Defiance y Call of Juarez, entre muchos otros, son los primeros afectados. Pero solo sabe Dios cuáles serán los siguientes. Y mi cartera tiene miedo. Mucho miedo.